bueno una colina una colina una colina una colina hay que darle la colina una colina una colina otra colina Ahí esta la pesca, como esta corvina, corre alinear el agua Uyuyuy 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 Ya cansa la corvina Ya cansa la corvina Ahí esta la corvina Ahí esta la corvina Ahí esta Ahí esta, hay que cheparlo ¿Se puede chepar con la mano? Uyuyuyuy Ahí esta Ahí esta la corvina Ahí esta Pongo la mano Ahí tengo la gona Ahí Ahí está Ahí esta la corvina Ahí está Ahí esta la corvina Gracias por ver el video